Un guerrero es un bello estado, donde hay hombres de valor Cagelito fue testigo, mataron a un gran señor Como no podían defender, lo mataron a traición Francisco Reyes un hombre, un gallazo de espolón Todo lo tenían planeado, le hicieron la invitación Un judicial hizo compad, parecía la diversión Se salieron muy contentos, que para documentar No pasaba por su mente, que lo iban a traicionar Con armas de alto poder, les tiraron sin piedad Fue un jueves 4 de octubre, como a las 3 de la tarde Que le quitaron la vida, a Francisco esos cobardes Con R15 le dieron, no hubo tiempo de pelearles Un adiós para mi madre, a mi esposa y a mis hijos Hermano, hoy te los encargo, muéstrales un buen camino Cuídate de las traiciones, y hasta del mejor amigo Antes de morir pidieron, como última voluntad Que le tocará la banda, para llevarlo a enterrar Que toque el cerro responde, y crimen en Culiacán Gracias por ver el video